El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Como viste, como viste, como viste No, 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 no ¿Quién soy yo? Como viste, como viste, como viste ¿Y eso? ¿Usted tiene ganas de tocar? Toque Vamos a ver si tocan, vamos a ver si tocan